8 y 45 minutos de la mañana, las 7 y 45 de las Islas Canarias, comienza ya nuestra tertulia y hoy, bueno, los gallegos, como decía Paco Rosel, ¿qué tal Paco? Buenos días, hoy te presento aquí el primero. Pues nada, aquí en Ínfima Minoría. Somos minoría, sí, 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 sí. Hoy, bueno, están por todos los lados. Bueno, es mala gente, ha sido buena. Pues sí, la verdad es que sí. Bueno, Raúl Vilas, ¿qué tal? Buenos días, buenos días, feliz Navidad. Viejito Rubido, feliz Navidad, buenos días. Buenos días, feliz Navidad. Silvia Ribeiro, buenos días, y bueno, y Paco y yo aquí, bueno, pues cada uno de sus modestamente. ¿Qué le vamos a hacer? Los gallegos representamos el 7% de la población, tampoco para tanto. Bueno, os comento que tenemos una última hora que nos está llegando desde Moncloa, por supuesto, publicada por el diario El País y la que vayan a ser, como ya viene siendo habitual. María Jesús Montero va a ser ascendida a segunda vicepresidenta del Gobierno, del cuarto puesto pasa al segundo, y está por conocerse el nombre del nuevo ministro de Economía, que a partir de las nueve nos lo dirá el presidente del Gobierno en directo desde Moncloa. Así que, bueno, no sé si habrá alguna sorpresa, pero las quinielas de los últimos días, alguna sorpresa sí que incluía si se confirmase el nombre que se daba, que era el del gobernador del Banco de España, vamos. Lo que está claro es que el nuevo ministro de Economía va a tener una posición subsidiaria respecto a la ministra de Hacienda, quiero decir, con el ascenso de María Jesús Montero. María Jesús Montero la conoce mucho más Paco, pero yo creo que es probablemente uno de los, vamos, el milagro de Fátima en el Consejo de Ministros, porque lo que sabe esa señora de Economía y de Hacienda es nada, es una activista, básicamente, y vamos, esta tipa no sabe absolutamente nada, ni de Economía ni de Hacienda, y ya como he probado fue un desastre, pero me cuesta creer que una personalidad de la economía española, como es el gobernador del Banco de España, esté dispuesto a someterse a los criterios de una persona como María Jesús Montero. Yo, si lo hace, porque claro, es probablemente los mejores economistas que hay, ¿eh? Alguien por su talento, quiero decir, le da prioridad a aquellas personas que estén dispuestas a hacer lo que sea necesario a su servicio, y en ese sentido María Jesús Montero, en alguna júrigan de primera necesidad, que es médico, no sabe nada, ya su gestión en el tema de salud dejó bastante que desear en Andalucía, y ya la Hacienda, pues la dejó prácticamente en la banca rota, y luego la promocionó hacia, pues al gobierno de la nación por traicionar a Susana Díaz y hacer carrera en el sanchismo exclusivamente, esos son los méritos que aplaude Pedro Sánchez, por tanto entra dentro la lógica, en el que ser un ministro que susuperita a la vicepresidenta es que también vivimos una doble realidad, ahora el verdadero vicepresidente de este gobierno no es vicepresidente, es ministro de la presidencia, y tiene por encima tres vicepresidentas que no mandan más que él, que por años. Me estoy refiriendo a Bolaños, es esa doble realidad que estamos instalando, en la que la vicepresidenta pues es una forma de reconocer méritos, pero no porque tengan un poder en sí mismo, yo creo que... Es incluso un cierto atrecho que necesita Sánchez de tener tres mujeres vicepresidentas para demostrar que él... Que es el más feminista del mundo, y entonces... En cualquier caso, la política económica que viene haciendo este gobierno no necesita grandes capacidades, porque se basa en la compra incondicional, ilimitada de deuda por parte del Banco Central Europeo, lo que permite seguir gastando, gastando, a pesar de que la deuda... Pero sí, pero sí necesitas una persona, sí necesitas... Yo creo que Calviño hay mucho de mito, y que hemos creado un personaje mediático como una persona, una gran experta en economía, que parece que se la lleva al Banco Europeo de Inversiones, y realmente nos cuesta opinión ponerla allí... Ya fue Magdalena Álvarez, al BEI ya fue Magdalena Álvarez, de vicepresidente, pero ya fue. Yo creo que... No, no es una... Yo creo que la ministra Calviño es muy lista, y lo que no quiere es gestionar su propia herencia. Entonces ella ha intentado, por tres veces, escapar de esta comisión de servicio, en la que estuvo en el gobierno de España, y volver a posiciones europeas. Primero, hay que... Costó al FMI, que no le salió bien. Segundo, a la presidencia del Eurogrupo, que tampoco la alcanzó. Y ahora la presidencia del BEI, que es lo que va buscando. El BEI, que es un puesto muy bien remunerado, estamos hablando de 380.000 euros, más, digamos, un plus por desplazamiento de tu propio país, dietas, etcétera, etcétera, más el consiguiente pensión que ya cobró en su día Magdalena Álvarez, cuando tuvo que dejar la vicepresidencia del BEI, y la abandonó antes de que lo tuviera que hacer obligatoriamente para no perder la pensión. Pensión que estuvo cobrando durante tres años. Es un puesto en el que, a efectos de país, cuenta muy poco. Una presidenta no puede favorecer a tu país porque tiene un conflicto de interés enorme. En ese terreno mandan más, si se cabe, las vicepresidencias. Tienen mayor capacidad de maniobra a ese respecto. Por tanto, poco que hacer. Y luego, el coste que ha supuesto para este país promocionar a Calviño a ese puesto. ¿Qué hemos hecho? Hemos tenido que dejar nuestras aspiraciones a la agencia anti-blanqueo, que eso sí supone un presupuesto en la creación de funcionarios, etcétera, etcétera, a la que optaba Madrid. A eso se renunció. En segundo lugar, hemos tenido que participar en el rescate de Gamesa Siemens por parte del gobierno español, al rescate que ha hecho el gobierno alemán. Eso fue un compromiso que se adquirió en la célebre reunión que creo que fue... Sí, en Málaga. En Málaga, en segundo lugar. Y en tercer lugar, hemos apoyado hacer en el foro del clima, pues hemos apoyado que la energía nuclear fuera una energía verde, como quería París, con el voto español. Y hemos contribuido a eso. Calviño sabe que en cuanto se acaba en la fiesta... Por tanto, a ese alto coste hemos pagado, hemos favorecido las aspiraciones de la propia Calviño para huir de su propia herencia. Ella, como Solves, no quería heredar... Ella sabe que en cuanto el Banco Central Europeo diga que se acabó, hay que recordar que estamos en una condición excepcional por la pandemia todavía, aunque ya la pandemia casi afortunadamente la hemos olvidado, quiero decir, de esta compra de deuda y los fondos europeos y demás. En cuanto se acabe eso y haya que hacer política económica de verdad, encima con Yolanda Díaz y los comunistas en el gobierno, va a ser muy complicado para el que esté. A partir de las nueve, el presidente nos dará ese nombre, si me permitís, porque como vamos a volver a este asunto, vamos a dar paso a Silvia para que nos dé las cuatro pinceladas hoy de la prensa que pasan, por supuesto, por Navarra. Y sí me gustaría abordarlo antes de dar paso a Moncloa. Sí, recogen la imagen triunfal del nuevo alcalde de Pamplona, de Joseba Asirón, con el bastón de mando en la mano, los brazos en alto, exultante. La verdad es que el clima de ayer en la plaza del ayuntamiento, tomada por 5.000 adversales, era comparable, o algunos hoy de manera interesada también lo comparan con los San Fermines, después de que los socialistas entregasen el consistorio a los proetarras. Ninguno, por cierto, ha elegido la fotografía que sí que lleva el país, en su versión digital, precisamente de Asirón, brindando, como digo, muy triunfal. Titular del diario de Prisa hoy, EH Bildu recupera la alcaldía de Pamplona con el voto del PSOE y en páginas interiores hace un tremendo ejercicio de blanqueo de la imagen del alcalde, del que destacan que es doctorado en Historia del Arte, profesor en una y castola, y que en su primer mandato puso placas en homenaje a las víctimas de la ETA. El único atisbo de crítica que encontramos en sus páginas es un reproche al PSOE por la falta de explicaciones sobre sus relaciones puntuales, dicen, relaciones puntuales con Bildu. No sabemos qué entienden en Prisa por relaciones puntuales, pero en Voz Populi están publicando que el siguiente paso, ya que van a dar estos dos partidos, tras la moción es hacer oficial el euskera en toda Navarra, mediante una reforma del amejoramiento del régimen foral de la comunidad, que ya ha impulsado además el PSN junto a los abertales y gueroabay. Hoy leemos en ABC que los socialistas no descartan facilitar más gobiernos de Bildu, tanto en País Vasco como en Navarra. Y bueno, lo que venga a partir de ahora, es verdad que es una incógnita a ciencia cierta, pero viendo la reacción del partido de Otegui nos lo podemos imaginar. Ahí está la noticia de apertura del debate. Bildu alimenta la quimera de Euskal Herria tras la conquista de Pamplona, gracias a Sánchez, ese territorio que hablábamos, esos seis territorios, regiones de País Vasco, Navarra y también el sur de Francia. Otro punto informativo, te iba a decir que está en Galicia, pero te mentiría, está en la redacción de un blog que dirige Pablo Iglesias desde Madrid, pero que apunta precisamente al futuro de Galicia, de lo que pueda ocurrir. A pedido, ya lo hemos contado abiertamente, que los votantes de Podemos voten al BNGA en los próximos comicios. Hay hoy quien considera que es simplemente un nuevo ataque más a Yolanda Díaz, otros que en realidad lo que está haciendo es pensar en las elecciones europeas, marcar su propio territorio y que Irene Montero, su pareja, tenga alguna posibilidad. Pero también me llama la atención, ahí reaparece hoy Juan Carlos Monedero, lo recoge también de nuevo el diario El País, se pregunta para qué sirve una fuerza política que no se presenta a unas elecciones y que pide el voto para otra, a lo mejor deberían hacérselo mirar. ¿Puede quebrar el partido en Galicia? Porque la dirección allí opina precisamente lo mismo que en Monedero. Bueno, pues si os parece, antes de irnos a Moncloa para saber quién va a ser el próximo ministro, vamos a abordar la cuestión de Navarra, de Pamplona. La verdad es que la situación es tan absolutamente lamentable, tan triste, que los que conocemos aquella tierra y la conocemos bien es una desgracia, pero eso es también parte de Pamplona y es la realidad. El norte de Navarra es lo que vimos ayer en la plaza del ayuntamiento. Y Asirón ya ha sido alcalde y Asirón puso unas celdas en las calles de Pamplona para que los ciudadanos entrasen dentro y supiesen lo que sentía un etarra en la cárcel. Es decir, al personaje ya le conocemos, como a todos los miembros de la corporación, a los que desconocíamos realmente son a los miembros del Partido Socialista que les dieron ayer sus votos y que la exalcaldesa Ibarrola hacía bien mencionarlos uno por uno, aunque luego la verdad es que estuvo poco afortunada en alguna de las declaraciones que hizo, que yo desde luego tampoco le quiero dar más bola al asunto. En cualquier caso, ¿cuáles van a ser los siguientes pasos que va a dar Pedro Sánchez en su cesión, lógicamente, y en su acuerdo con Bildu, que es Sortu? Sortu es el brazo político de la ETA, hay que recordarlo. ¿Y qué creéis vosotros que va a pasar en los próximos meses? Porque esto va tan rápido, ¿verdad?, que no a veces se asombra. Bueno, yo creo que la hoja de ruta está muy clara. Es decir, el PSOE irá arrastrando los pies hasta donde lo lleve Bildu, en el caso del País Vasco, o donde lo lleve Esquerra y Junts, en el caso de Cataluña. La desgracia es que estas fuerzas independentistas nos han impuesto un presidente que es un auténtico desastre para esta nación, que es Pedro Sánchez, cuyo concepto del Estado es el que se confunde con el mismo, su Estado personal. Ese es el concepto de Estado que tiene Pedro Sánchez, abandonando poco la dinámica que el patriotismo constitucional del Partido Socialista, del que ya no queda ni las raspas al respecto. Por tanto, él va a seguir y se ha entregado a quienes marcan su destino, porque él ha querido para ser presidente. Entonces, la hoja de ruta es muy clara. Primero, blanquear a Bildu, la está blanqueando. No normalizar, como dicen algunos, blanquear directamente sus crímenes, sacar a sus presos. Vamos a ver una parte de la amnistía que se está cerrando, pues va a tener, lógicamente, sus consecuencias, sacar a los presos de ETA. Y luego, digamos, la absorción de Navarra en el conjunto del País Vasco y formar ese ente que la euskalería del que ayer el propio Tegui, pues sacaba el escudo, ¿no? Ese es el horizonte. Vamos a esa dinámica, tanto en Cataluña como en el País Vasco. Y eso es en esos términos. Y desde, claro, vemos un Partido Socialista que hay que recordar que las elecciones del 19, las elecciones municipales del 19, cantaba Agur, Asidón, Agur, Agur, como se festejaba en la salida de este señor, que no solamente por su justificación de ETA y su ligación con ETA, sino que era un maltratador con respecto a la portavoz socialista. Y así lo dijo la propia portavoz. Y tenemos a la candidata socialista en las elecciones del 23, que también dijo, como propio Sánchez, que con Bildu no iban a pactar de ninguna de las maneras. Hoy aparece muy sonriente en algunos periódicos, en un acto que tuvo ayer como ministra, desentendiéndose de su palabra. Ahora ya tiene un sueldo público, como hace Sánchez, comprando voluntades y encantada de la vida, contrariamente a lo que dijo, que no iban a pactar. Bueno, no vamos a recordar las célebres declaraciones de Pedro Sánchez. ¿Cuántas veces quiere se lo repita? Veinte veces. Estamos en un momento en el que el deterioro de la democracia pasa por... Porque la palabra ya no sirve absolutamente nada y está quedando como una cáscara hueca en que se respeta la fachada, pero se van destruyendo las instituciones de dentro, colonizándolas, destruyéndolas, etcétera, etcétera. Y solamente queda el bastión del poder judicial, que es la prioridad número uno de Pedro Sánchez y en lo que ello está. Este es el proceso de destrucción de la nación española que estamos viendo y de la democracia, porque van de la mano. Es decir, ETA no construyó un proceso democrático, ni muchísimo menos. Va hacia la destrucción de la democracia y del Estado. Y así lo dice Sortu en sus bases, y lo puede leer cualquiera. Vieto, Raúl. No, vamos a ver. A mí me parece que una de las justificaciones que hace el Orfeón de opinión sincronizada, como se ha establecido de la izquierda en España, de que en Bildu también hay gente que no perteneció a ETA o que no simpaticiaba con ETA o que no tenía ningún vínculo con ETA. A mí, con que haya uno, con que haya uno solo, ya me parece suficiente. Hombre, y más, Vieto, si está en la dirección de esa organización. Claro, es decir, el señor Etegui es un señor que participó en secuestros y en actos terroristas, participó en el ametrallamiento de Gabriel Cisneros, participó en el secuestro de Rupert, participó en varios secuestros. Es un terrorista que estuvo en la cárcel, pero no estuvo los años suficientes para los actos que estuvo. Pero como él hay muchos más. Hay cerca de 50 cargos públicos que fueron militantes de ETA y 10 con delitos de sangre. Y están ya. Es decir, en Alemania, en Italia o en Francia no se permitiría un partido de semejante. Aquí lo permitió Zapatero con el señor Sala al frente del Constitucional. Que eso es lo que hay que recordar. El señor Zapatero, que ya decía entonces, porque de aquellos lodos vienen estos barros, o de aquellos barros vienen estos lodos, ya decía entonces, oye, igual que decimos Castilla-León, ¿por qué no vamos a poder decir Euskadi-Navarra? Decía él. Yo nunca le digo Euskadi porque es un invento relativamente reciente. Es el país vasco o las vascongadas, como decían los romanos. Pero volviendo, a mí me parece que hay que volver a situarle, porque hay mucha gente que dice, es que la gente joven ya no sabe quién fue ETA. No, pero sabe quién es Franco. Es decir, resulta que los de Bildu en tres años se han normalizado democráticamente y resulta que el franquismo después de 40 años no. Sigue vigente y sigue vivo, según la izquierda. ETA es básicamente un movimiento, como muy bien apuntabas tú, Paco, antidemocrático. Y al decir antidemocrático es de 800 y pico muertes, en el franquismo solo llevó a cabo 40. Las 800 y pico restantes las llevó en democracia e hizo todo lo posible para que la democracia española fracasase. Es decir, ETA y Bildu, por tanto, porque digan lo que digan, Bildu es la heredera de ETA. Es que hay un señor de la democracia cristiana, ¿y qué? Es que hay uno de Euskade no sé cuánto, ¿y qué? Básicamente el tronco, la dirección, la filosofía y el alma de Bildu es terrorista. No hay condena, además, porque ayer en la corporación municipal, la nueva corporación municipal que encabeza a Sirón, no hay ningún tipo de condena del terrorismo. Por ejemplo, el atentado contra Tomás Caballero. Aquí no hubo condena por parte de nadie. Se da la circunstancia de que en el propio ayuntamiento hay muchas víctimas del terrorismo porque muchos hijos de los asesinados forman parte y ahora mismo son concejales y ayer tuvieron que ver lo que sucedía con esa moción de censura y el apoyo del Partido Socialista. Y luego, no nos olvidemos de los más de 300 asesinatos que quedan ahora por resolver y todas estas personas no están contribuyendo a que se puedan esclarecer. Claro, es que en Bildu habrá gente de muchas procedencias. Yo no lo dudo pero los que mandan son los que todos sabemos que es Sortu y no mandan por casualidad mandan porque son los que tenían las armas y eso es lo que le da el poder para mandar. Y ese efecto también sigue presente en la sociedad. Quiero decir, Bildu sigue rentabilizando que pega tiros en la nuca. Esto de que la violencia se ha acabado es mentira. Sigue existiendo un clima de odio y un clima de terror del que saca beneficio electoral. Por lo tanto, en Bildu manda ETA y Bildu se beneficia de los efectos del terrorismo a efectos electorales. Lo de ayer para mí es una infamia. Yo creo que cualquier español con un poco de decencia y de memoria ayer nos hemos sentido muy ofendidos porque es verdad que Bildu ya había tenido la alcaldía de Pamplona pero ahora es el Partido Socialista el que se la entrega lo que lo hace más infamante. Y vamos a ver porque es muy inquietante el futuro. Es bastante probable que Bildu pueda gobernar en el País Vasco. Navarra es suya ya porque Chivite es un títere. El poder real lo tiene Bildu. Está la vía esa que nunca está muy clara de la disposición adicional en la Constitución que eso siempre les permitirá pues con Conde Pumpido además entre una Constitucional pues buscar cualquier tipo de fórmula y la situación es francamente preocupante. Decías que le entrega el PSOE a Bildu pero es que eso lo entrega varios meses después es decir las elecciones se celebran en mayo hay otras elecciones en julio y lo que hace esto forma parte de un pacto secreto que no se explicitó sabemos el acuerdo que llegó con el PNV sabemos el acuerdo que llegó con Junts con Esquerra y sin embargo no sabemos porque nunca se explicitó el acuerdo que llegó con Bildu no cabe duda que hay un acuerdo secreto que en democracia deberíamos conocer todos pero que como muy bien decía Paco la democracia en España se está deteriorando lo digo ¿cómo se entregó esta alcaldía? si es que pudieron hacer esto mismo en el pleno del mes de junio y sin embargo claro es decir lo cual es más tóxico y más perverso es que no es un problema de gestión como ahora arguye como un parador del Partido Socialista sino es un pacto que estaba cerrado y que lógicamente a Pedro Sánchez no le interesaba sacarlo adelante como ocultó sus entrevistas y sus reuniones con Puigdemont luego supimos que cuando Puigdemont declaró que había producido contacto con el Partido Socialista antes de las elecciones Pedro Sánchez dijo que la palabra de Puigdemont era lo mismo que su declaración de independencia que era papel mojado y todos supimos luego que efectivamente se iba a producir el acuerdo se congeló lo de Puigdemont se congeló lo de Pamplona para que incluso Pedro Sánchez presumiera en la investidura en la insucesión de investidura que ellos habían apoyado a UPN para que tuviera la alcaldía ese se valoreaba para desmentir cuál era su actitud ocultándolo durante todo ese tiempo por tanto todos sabemos la gravedad de lo ocurrido pero hay otra circunstancia que ayer ya me pone de manifiesto hubo unos gritos a la salida de la corporación y sobre todo dirigidos a UPN que habría que hacer alguna reflexión reflexiones pero ese UPN Campora quiere decir que ETA no mata pero ETA sigue acosando y peor que matar es grave pero es que ETA ya no necesita matar aunque gobierna y junto a sus asesinatos hay que olvidar que fuera del País Vasco más de 80.000 personas tuvieron que exiliarse alterando el censo electoral en el País Vasco y ahora vamos a encontrarnos que va a producirse un proceso de expulsión y de exclusión de la sociedad a todos los que piensen como el centro de la sociedad algo que está habiendo es el pacto del tinel si todo se encierra la misma fórmula el pacto del tinel que lo estamos viendo en Cataluña la paradoja ahora supone que el idioma oficial del español esté proscrito en Cataluña y sin embargo en el resto de España para entenderte con la administración se puede utilizar el catalán a esa asimetría a esa normalidad hemos llegado y los gritos de ayer proscribiendo y EUPN Camporá quien dice EUPN dice PP o cualquier constitucionalista va a seguir adelante el acoso y la depuración va a seguir adelante como está ocurriendo en Cataluña la propia Cristina Ebarrola lo dijo ¿no? habéis tratado de hundirme a mí a mi familia me estáis acosando es más hay dos miembros del Partido Socialista de Navarra que rechazan el tener esa posición y que no dan explicación alguna bueno nos vamos a ir ya a Moncloa si os parece por qué va a intervenir el presidente del gobierno lo está haciendo ya a la figura de Jacques Delors referente europeísta un socialdemócrata francés ejemplar que ha fallecido esta misma semana con él como presidente de la Comisión Europea los países de la península ibérica España y Portugal cumplieron su sueño por el que tantas generaciones habían luchado ser parte del proyecto europeo descanse en paz uno de los grandes arquitectos del ideal de la Europa unida como saben comparezco para informarles del nuevo nombramiento que se va a producir en el seno del gobierno de España así como de los ajustes que este relevo implica en la estructura orgánica de otros departamentos ministeriales como es perdinente y a efectos de lo dispuesto en el artículo 62 y 100 de la Constitución Española ya he comunicado esta decisión al jefe del Estado como ya conocen hace tres semanas la vicepresidenta primera y ministra de Economía Nadia Calviño obtuvo el respaldo de todos los ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea para ocupar el importante puesto de presidencia del Banco Europeo de Inversiones quiero decirles que con este nombramiento España y Europa ganan una europeísta de corazón que estará en el cuadro de mandos de una de las principales instituciones financieras del mundo la mayor institución financiera multilateral del mundo un hecho de enorme relevancia para nuestro país por distintos motivos en primer lugar porque este nombre este nombramiento refuerza la presencia e influencia de España en el núcleo del proyecto europeo y se suma a otro tan importante como el de Josep Borrell como vicepresidente de la Comisión Europea y alto representante para asuntos exteriores y de seguridad de la Unión Europea en segundo lugar porque tras 65 años de historia siempre con hombres al frente el Banco Europeo de Inversiones tendrá por primera vez y por fin a una mujer y una feminista convencida en la presidencia y en tercer lugar porque esta designación hace justicia a la excepcional trayectoria de Nadia Calviño al frente de la política económica del gobierno en un tiempo de enorme complejidad un tiempo repleto de amenazas de desafíos inéditos que hemos podido sortear con acierto como acreditan los principales indicadores hoy mismo acabamos de conocer la positiva evolución de la inflación en nuestro país si tuviera que resumir en dos palabras las muchas cualidades de Nadia Calviño diría solvencia y honestidad solvencia y honestidad y estas mismas cualidades han sido determinantes para elegir a la persona que desde hoy se hará cargo de la cartera de economía comercio y empresa el nuevo ministro será Carlos Cuerpo hasta ahora secretario general del tesoro y financiación internacional del ministerio de economía solvencia y honestidad son los rasgos que definen la trayectoria de Carlos Cuerpo Carlos Cuerpo una persona bueno pues en principio desconocida es decir nadie ha querido estar lógicamente no creo que sea una decisión de última hora estábamos comentando antes en la redacción creo que eran cinco días hace no mucho una semana le hicieron una entrevista muy extensa a este señor en el que hablaba también de cuestiones políticas más allá de las cosas técnicas bueno pero lo que se confirma es lo que decía Vieto que nadie de prestigio como pudiera ser el gobernador del Banco de España quiere estar sometido aquí hay dos cosas ha corrido el escalafón y digamos que Calviño ha nombrado a un colaborador suyo y le ha dejado pues que corre el escalafón en un buen momento temera mecanismo de esa naturaleza y luego hay una situación que yo si quiero subrayar es decir la frustración que debe tener en estos momentos el ministro Escriba al que le han apartado orillado siempre estuvo en cada una de las posibilidades que tuvo Nadia Calviño de salir del ministerio tanto al FMI del Eurogrupo o ahora siempre dijo que era la persona que estaba destinado a sustituir a la vicepresidenta y ministra de Economía se dijo incluso que el hecho de que le hubieran nombrado o le hubieran dado un ministerio que era una dirección general o una secretaría de Estado en el ministerio de Calviño era una forma de esperar a que se produjera la eventual elección de Calviño y luego asumiera el ministerio la frustración tiene que ser enorme en estos momentos que era apartado en una dirección general casi como si fuera el ministro Garzón Escriba es un hombre que viene del gabinete de estudios del banco del BBVA y yo lo había conocido y después en la IREF yo lo conocí en las dos posiciones en el BBVA y después como como responsables de la IREF y era un hombre que le acompañaba un prestigio sobre todo parece ser que sabe manejar muy bien los grandes números que maneja muy bien los grandes números pero claro se nos ha revelado como un prepotente y como un tipo de unas formas curiosamente ahora que hablamos de la escasa calidad de la democracia española muy antidemocrático es un tipo desagradable incluso es que el prestigio es difícil ganarlo pero es muy fácil perderlo es que yo lo conocí haciendo quejándose de que Montoro se desviaba medio punto en el déficit y tal y él desde la rigurosidad etc y claro ahora tragándose todo lo que se ha tragado este hombre y como se ha desprestigiado ante la opinión pública española pero efectivamente da la impresión de que si tenía en el elenco de ministros alguien para tener una visión más global de la economía podría ser Escribá y no el subsecretario pero bueno muchas veces yo creo que se hablaba Felipe González dice que todos los gobiernos aunque fueran con mayoría absoluta siempre es un gobierno de coalición entre su ministro de economía y eventualmente de Hacienda y el propio presidente del gobierno yo creo que con esto el ministro difícilmente va a darse esa circunstancia yo creo que aquí estamos en un gobierno del gasto y por tanto van a aprovechar dos circunstancias que Europa se va a meter en un proceso electoral con lo cual la aplicación de las reglas fiscales y otras reglas de ajuste no se van a aplicar va a tener un año de demora Pedro Sánchez para seguir gastando y para seguir satisfaciendo todos los favores que le reclaman sus socios en este sentido el boletín oficial del Estado con cualquier excusa hoy mismo con otro en cualquier reglamento en cualquier circunstancia siguen llegando millones y millones a los socios de Pedro Sánchez las españas económicas van a depender un poco yo creo de quien sea ministro de María Jesús Montero de este señor si no va a ser toda una negociación continua entre los dos partidos que forma entre Yolanda Díaz y Pedro Sánchez quien ellos designen y la política económica va a dar muchos quebraderos de cabeza porque es previsible que el Banco Central Europeo vaya ajustando su política y exigiendo más contención en el gasto y demás y con un gobierno como este pierde esperanza en el 24 bueno pues nada ha concluido ya el presidente del gobierno Carlos Cuerpo nuevo ministro de economía la señora María Jesús Montero la vicepresidenta primera del gobierno y hay un cambio en la denominación y también designación de papeles por parte del ministerio precisamente que dirige Escriba que tú mencionabas Paco se pasará a denominar a partir de ahora ministerio de transformación digital y de la función pública teniendo digamos ese reto digamos de la transformación de la función pública y en ese reto digital que ha querido explicar el presidente del gobierno bueno en unos instantes vamos a dar algún dato más sobre Carlos Cuerpo enseguida viene Beatriz García y nos lo presenta pero antes nos vamos a las clínicas CRES vamos a tratarnos el dolor articular con nuestras propias células madre y lo podemos hacer como siempre en las clínicas CRES que tenemos pues prácticamente en todo el país ya tenemos en Madrid en Valencia en Palma de Mallorca y en Zaragoza hay un teléfono donde pueden pedir su cita 91 445 0004 91 445 0004 si me permitís hoy el colapel se lo voy a enviar a todos los oyentes desde la mañana en nuestro último programa de 2023 para que sigan escuchándonos en el 24 y que además sean muchos muchos más y estoy convencida de que va a ser así porque todos los datos nos lo indican y además seguimos transmitiéndoles en nuestro canal de YouTube con muchísimo éxito y a través de bueno pues las redes sociales que también tenemos activas ¿qué tal Lucía? buenos días bueno pues os tengo que decir que llueve en Galicia está lloviendo en Galicia bueno es algo que sucede de manera habitual pero bueno está lloviendo en Galicia además ya sabéis en Santiago de Compostela dice que la lluvia es arte bueno pues sí hasta que te calas el arte como todo a veces te puede llegar a saturar pero la lluvia se está convirtiendo en un arte para minorías porque la sequía es espectacular en el resto de España en Andalucía en Cataluña bueno llueve en Galicia llueve en la meseta norte también llueve en Asturias en fin en el resto de la península nubes y claros hace fresquete hace frío porque en el centro peninsular estamos en el entorno de los 5 o 6 grados la máxima hoy será de 10 grados pero fijaos hoy el pelotón del pasmo lo encabeza Teruel 4 grados bajo cero que no está nada mal y Santa Cruz de Tenerife 25 graditos es la máxima de hoy Repsol te ha ofrecido la información del tiempo si conectas el postre de la abuela con tu tío tocando villancicos con la botella de anís con la ilusión de los sobrinos abriendo los regalos tu Navidad se vuelve mucho mejor conectar energías con los tuyos mejora tu Navidad conectar energías todo el año mejora tu vida Repsol te desea unas felices fiestas es la mañana es radio Beatriz García buenos días de nuevo buenos días bueno lo primero recobrarte recobrarte es una herramienta indispensable y al alcance de todas las empresas y autónomos que se encuentren en una situación crítica porque acumulan faturas sin cobrar por ejemplo pues con recobrarte van a poder recuperar ese dinero y sin adelantar un solo euro ya que esta compañía asume todos los costes judiciales y extrajudiciales toda la información está en recobrarte.es o en el 990-9010 y hoy último día de cotización del año último día del año y cómo abre la bolsa el IBEX 35 sube un 0,34% en estos momentos y cotiza por encima de los 10.100 puntos no le va mal de momento al selectivo madrileño bueno C.C Carlos Cuerpo cuéntanos quién es quién es el ministro bueno pues es el actual secretario general del tesoro un hombre de confianza de Nadia Calviño un perfil así bueno pues desconocido en un principio técnico pero que ya muy joven muy joven 43 años puede ser que sea el ministro de economía más joven de la historia de España y bueno no lo había hecho mal al frente del tesoro había seguido una estrategia a alargar la vida de la deuda pública para que los tipos de interés no nos cuesten tanto en el presupuesto aunque ya están presionando las cuentas del estado notablemente esta subida de los tipos de interés no lo había hecho mal pero esta semana nos llamaba la atención que hace bueno ha sido hace un par de días cinco días le dedicaba su noticia de apertura en portada una entrevista a toda página en la que cuerpo la verdad que hacía unas declaraciones muy poco normales o sea muy poco normales para su perfil técnico sobre todo teniendo en cuenta muy políticas muy políticas muy ya ya poco serias ya pues como aplaudiendo a su nuevo jefe vamos que ya sabían que iba a ser ministro que decía le preguntaban le preguntaban por eso en la entrevista decía no yo estoy muy contento me divierte mucho mi trabajo en el tesoro estoy muy contento aquí Sánchez Dirac es el que manda o sea ya lo estaba poniendo claro y hacía declaraciones como que bueno pues condonar la deuda a Cataluña pues se contribuía a la sostenibilidad de las cuentas del Estado algo completamente falaz mentira que estábamos ya muy Nadia Calviño o sea el argumentario se lo sabe un argumentario parecido a Nadia Calviño que decía bueno pues estamos en la pole position de el interés de los inversores España es ahora mismo bueno pues la gallina de los huevos de oro de la inversión algo que sabemos que tampoco que tampoco es así entonces era muy muy llamativo y luego tenemos a María Jesús Montero reforzada superministra de economía que yo la verdad que este cargo lo veo lógico o sea te ha llenado las arcas del Estado durante estos últimos años va a a por otro récord en recaudación en 2023 no te ha tosido no te ha puesto pegas que subimos el gasto subimos el gasto presidente que aumentamos los impuestos aumentamos los impuestos entonces María Jesús Montero tiene su premio va a ser superministra económica no creo que el cuerpo le ponga muchas pegas a ni a María Jesús Montero ni a Sánchez ni a Yolanda Díaz y yo la conclusión que saco es que Sánchez se queda con todo el poder económico pero Beatriz cualquiera que te escuchara dirías que es eficaz en la recuadración María Jesús Montero es eficaz en las cargas y en la presión fiscal que es cosa bien diferente pero su objetivo su objetivo lo ha cumplido eso es fácil de cumplir sacarle todo el dinero no es tan fácil no es tan fácil subir los impuestos solamente requiere el boletín oficial del Estado otra cosa es ser eficaz en la recaudación que es cosa bien distinta y sobre todo que es una política fiscal que en el corto plazo da un rendimiento al Estado pero que en el medio plazo está destrozando la economía productiva por eso la economía productiva de España está herida de muerte es decir nosotros nos parecemos mucho más a Argentina que nos podemos parecer a Francia o Alemania por poner incluso a Italia es decir tenemos 70.000 millones más de gasto que en la época de Mariano Rajoy 70.000 millones y tenemos un endeudamiento que supera el 130% yo siempre pongo el ejemplo para que mucha gente de oyentes mire esto es como si usted debe todo lo que tiene patrimonio por ejemplo tiene una casa pues debe toda la casa y un 30% más eso es lo que ahora mismo tiene España es una hipoteca pero por esto María Jesús Montero está asquerida y después a eso voy la recaudación se basa básicamente en hacer unos unos impuestos a la banca que eran excepcionales y ya no van a ya van a ser ordinarios y a las eléctricas y después aprovechar la inflación que la inflación le ha permitido claro que la inflación y la subida de la energía les ha permitido forrarse pero lo que se premia por el desarrollo y el puesto que ha ejercido en el ministerio es alguien que sabe gestionar y financiar la deuda con lo cual es un mensaje a los mercados completamente distorsionado de lo que debe ser un ministro de economía y luego hay otra circunstancia desde que se sabe que la ministra Calviño la vicepresidenta Calviño va a ir a dejar el gobierno hasta ahora Pedro Sánchez no ha encontrado a nadie de prestigio capaz de hacerse cargo de la herencia de la propia Calviño salvo un empleado de la propia Calviño lo cual es decir le han dicho tantos no es esto demuestra un poco la gravedad del momento y la situación a Pedro Sánchez le ha dicho mucha gente con cierto nivel con cierto criterio con puestos de responsabilidad en instituciones europeas o en otros organismos le ha dicho que no ha tenido que hacer una promoción interna de alguien que es experto en financiar la inclemente deuda de la economía y del que ha destacado es especialmente difícil gestionar la deuda de un país como España del que ha destacado reiteradamente en su breve intervención como su valor principal su honestidad esto es lo que ha dicho Sánchez de Carlos es que Nadia Calviño en contra de lo que se diga tiene muchas sombras sobre esa cuestión yo creo que a Nadia Calviño estuvo siempre sobrevalorada porque tampoco Nadia Calviño es una chica que entra en la Unión Europea la promociona Íñigo Méndez de Vigo porque cuando llega Íñigo Méndez de Vigo del secretario de Estado de Asuntos Europeos le dicen en Europa oye los españoles tenéis poca presencia y sobre todo pocas mujeres entonces busca un listado de funcionarias y la promocionan a dirección general el gobierno del PP es la que lo conoce y la trae para aquí el señor Sánchez pero era una mujer sin una gran traición en el criterio de que el PP donde pone el ojo pone la piedra vamos a ir en el ámbito de la economía de la justicia seguro que en los próximos días tendremos noticias o no de este señor Carlos Cuerpo que acaba de ser nombrado ministro ya lo contaremos próximamente el de la once bueno pues la reina del escenario no Luis la pantoja después de siete años sin visitar Barcelona Isabel Pantoja vuelve este sábado 30 de diciembre al Palau San Jordi para celebrar sus 50 años de carrera musical con prácticamente todo vendido la cantante interpretará sus grandes éxitos y como bien contamos aquí en la crónica rosa la artista ya está preparando un nuevo disco que saldrá próximamente oye impresionante Palau San Jordi y de Barcelona lleno para ver a la pantoja esto dice mucho desde luego de la pantoja y esa es la realidad efectivamente esto es Barcelona no creo que haya una plaza más propicia para este tipo de música que de Barcelona hay que recordar que es la cuna de la rumba del pescaílla de Peret y más reciente de estopa pero mira la boda la boda de Felipe del entonces Príncipe Felipe y Leticia fue seguida por el 70% de los vascos el 70% de los vascos siguieron esa boda cuando Bisbal iba a actuar a Bilbao se arremolinaban la gente para Torres aquel jugador del Atlético de Madrid bueno convocaba más chicas en el hotel de Sebastián donde se alojaba el Atlético de Madrid que cualquier actor de cine del Festival de Madrid vecino de San Sebastián es decir yo el otro día la semana pasada estuve allí en Bilbao y me fui a comprar lotería en una administración de lotería que tocó el gordo el año pasado las colas que había allí para comprar la lotería que es una de las más viejas tradiciones de este país más de 200 años eran enormes pero además allí todo el mundo hablaba español es decir tratar de contar que Bilbao o San Sebastián son unos lugares extraños donde deben una Arcadia feliz donde debe haber y además hay ovejitas por las calles es mentira Bilbao se parece a Burgos a Valencia y a cualquier otro sitio o a La Coruña bueno a La Coruña ya les gustaría porque La Coruña está muy bien pero bueno bueno pues que la pantoja en el Palo San Jordi si os parece vamos a volver a Navarra me gustaría detenerme en un corte de sonido que en unas declaraciones que hizo ayer la presidenta de la Comunidad de Madrid Isabel Díaz Ayuso hablando quizá de los errores que se cometieron en el pasado y cómo se podría de alguna manera revertir si es que esto se puede hacer en los juzgados precisamente con el poder judicial la situación de bueno pues no solamente de Pamplona sino también la situación que se vive por ejemplo en el Congreso de los Diputados y creo que nos deberíamos preguntar si no nos hemos dejado algunos pasos por dar como era simplemente preguntar en todos los tribunales después de tantos años de lucha de la justicia española contra esta gente si es legal su existencia cuando no solo no se arrepienten de ninguno de los delitos cometidos y siempre están enalteciendo a los criminales es que además han metido en las listas a gente que ha cometido delitos de sangre esa es mi pregunta si hemos hecho todo lo que teníamos a nuestro alcance como democracia para protegernos habla Ayuso de la debilidad de la fragilidad de la democracia que es lo que estamos viendo y lo que estamos contando todos los días en el programa y habla Ayuso de la ilegalización de marcas como Batasuna como Batasuna que es algo que también desde Vox se ha reclamado en varias ocasiones los tribunales ya les ilegalizaron hay que recordar que hubo una sentencia del Tribunal Supremo y posteriormente el Tribunal Constitucional invadiendo la jurisdicción del Tribunal Supremo incluso metiéndose en las pruebas y cuestiones que no le corresponden los legalizó ahora mismo es impensable tal y como está la situación iniciar un proceso de legalización y la pregunta de Ayuso pues yo me remite a los cuatro años de mayoría absoluta de Mariano Rajoy en el que se pudieron hacer o intentar hacer muchas de estas cosas recuerdo que UPyD siempre lo reclamó mientras estuvo en congresos diputados y no se quiso hacer ahora evidentemente es muy complicado me parece que no hay ninguna posibilidad de que se inicie un proceso de ilegalización en este momento lamentablemente yo creo que la pregunta de la presidenta de la Comunidad de Madrid es una pregunta absolutamente retórica todos sabemos que no se ha hecho suficiente porque por varias razones uno el complejo de la democracia española es decir se hizo una democracia y una constitución no militante permitiendo que se integraran creyendo que eran integrables y que iban a renunciar a sus a sus a sus últimos objetivos independentistas general y se dejó desguanrecida con otra circunstancia además que la constitución el que debe protegerla es el presidente del gobierno y si el presidente del gobierno se pone de la otra parte como decía Boadella pues el desamparo de la constitución es bastante evidente pero además hay aparte de esos complejos y esas circunstancias que venimos arrastrando hay otro terreno que hemos abandonado el tema de la educación la democracia genera una educación constante es decir nosotros necesitamos esto es un discurso que hizo Angela Merkel cuando se despidió es decir nosotros necesitamos tanto de la democracia como la democracia necesita de nosotros si no la protegemos pues evidentemente se va destruyendo aunque sea la estructura se mantenga y luego hay otra circunstancia con relación a los tribunales el propio hay que recordar que el tribunal de Estrasburgo ratificó la ilegalización del brazo político de ETA en su día y dio un argumento fundamental que a mí me parece clave que las democracias no pueden renunciar a defenderse ese fue el leitmotiv y claro si una democracia renuncia a defenderse pues lógicamente se está produciendo el proceso que estamos viviendo un proceso de destrucción de la democracia por corrosión y tratar de recuperar restaurar la democracia restaurar la integridad territorial de un sistema que se corroe es muy difícil porque si se cae algo lo ves tan evidente causa tal golpe se cae una pared tal golpe y dice te despierta pero ahora mismo esa corrosión hasta que se hace por eso esa idea y voy un poco hay decisiones a lo largo de la historia de la historia reciente que creemos muchas veces que no son trascendentes y el tiempo lo ha demostrado tú hablabas de la educación en España en realidad en los últimos 70 años los dos grandes modelos educativos son el que pone en marcha Villar Palacir en el año 70 del siglo en el año 70 del siglo pasado que fue el que inventó la EGB y Vacaciones Santillana entre otras muchas cosas ese modelo y el que después pone José María Maraval bajo la presidencia de Felipe González que no se ha modificado apenas se hicieron cosas anecdóticas más allá de lo que ahora la CELA ha hecho contra la educación especial o lo que la CELA ha hecho de adoctrinamiento pero seguimos con el modelo que en realidad el modelo educativo que puso tanto en materia de universidades como en materia de educación en general Maraval José María Maraval son de ese modelo tenemos lo que tú acabas de apuntar y después a eso hay que añadir otra cosa también muy importante que es la ley de incompatibilidades que pone en marcha también Felipe González y que es una ley que hace que expulses de la política a la gente valiosa es decir los políticos en España una de las grandes demagogias de este país es lo que cobran los políticos los políticos en España están muy mal pagados muy mal pagados pero no solo eso por tanto al final se dedican a la política se compensa con que luego están muy bien recompensados como siempre se iguala para abajo hay algunos pero yo quería añadir pero sobre todo la ley de incompatibilidades es decir el sistema de incompatibilidades que hay en este país hace que por lo tanto hace que la gente no acuda a la política por lo tanto que ocurre ahora mismo que la gente va a mantenerse en el poder pero no hay esa idea noble yo voy aporto mi trabajo un tiempo más allá de lo que cobre o no un político que a lo mejor hay gente que ahora mismo nos está escuchando y dice hombre no no digan ustedes esto que me acaban de contar que el señor Saura se va a ingresar 200.000 euros al año por estar al frente son casos excepcionales pero es verdad que la política se ha degradado la política se ha degradado es casi un desprestigio estar en política pero eso es lo malo la política debería ser lo más noble que puede hacer alguien es el servicio debería ser una élite intelectual moral insisto los socialistas de Felipe González solo son las incompatibilidades es que además si quieres entrar en política te obliga a exhibir tu patrimonio y se ha sometido a un linchamiento absoluto que cualquier persona que haya tenido éxito y por tanto tenga un patrimonio elevado porque lo ha ganado con su trabajo tiene que llegar a la política exhibirlo y aguantar que se insulte en otras culturas políticas en otras culturas políticas como es el mundo anglosajón haber ganado mucho dinero como es el actual premier británico y aquí la prensa es un mérito y aquí la prensa como en casi todo también tenemos bueno es que será la tercera pata que yo quería apuntar el sistema mediático español el 70% del sistema mediático español tiene dos características el sistema mediático español la enorme presencia de capital extranjero que eso es un desastre para este país porque mira una taza tú la puedes hacer en Taiwán un medio de comunicación un contenido informativo tiene que tener raíces en su sociedad porque no es un producto más no es un producto neutro y dos es que hay una visión desde la izquierda el 70% del sistema mediático tiene una visión de la sociedad desde la izquierda y me parece que estoy siendo generoso eso ocurre y muy bien pagada es que aquí lo hemos reiterado y yo no me canso de decirlo es que tenemos una televisión pública que paga con sueldos millonarios a determinados colaboradores de prácticamente toda la prensa ahora mismo claro si a ti directamente te están pagando 10.000 euros o más de 10.000 euros por tres colaboraciones durante tres meses es que ¿qué vas a llegar? ¿a criticar a Sánchez? ¿a criticar al señor Cuerpo? ¿a criticar a la señora Nadia Calviño? ¿hoy en una tertulia? ¿a criticar al señor Asirón? no haces lo que te mandan lo que te mandan la dirección del programa es decir desgraciadamente la prensa no está ejerciendo como contrapoder y como fiscalización de la labor del poder se está convirtiendo en un añadido del poder y eso evidentemente mata a la prensa y mata a la democracia es decir la democracia sin prensa libre no existe no es factible y luego hay otro factor que es la ley electoral que también ha causado mucho daño y junto a eso a lo que yo creo que contribuye bastante la prensa es esa idea de bueno tampoco es tan grave es decir aquí no pasa nada se hace esto lo siguiente etcétera no pasa nada a mí cuando algunos me dicen no si España no se rompe digo vosotros que queréis que España es como la balsa de piedra de Saramago que se tiene que desgajar una parte para daros cuenta del desgarro y la destrucción de la propia nación porque algunos parece que están en esa dinámica y en ese terreno y ya circunscribiéndolo al terreno de lo que ha sucedido en Navarra ha habido mucho de eso por parte de UPN y de los intereses mezquinos a cortoplacista de en fin vamos a dar esto porque de esta manera nos garantizamos y han ido cediendo cediendo hasta que al final el reino de Navarra en su conjunto pues deja de ser un arrabal del país vasco es decir la educación el euskera etcétera etcétera como consecuencia de todo ello pues es irremisible que se produzca el proceso que se va que desgraciadamente creo que se va a producir que es la absorción de Navarra por el conjunto del país vasco y luego ese modelo de la euskalería que es que fue una infamia para todos en el caso concreto de UPN pues si fuese únicamente por los que dirigentes actuales de UPN quizá no nos hubiese dado tanta pena porque han estado jugando a dos bandas y recordemos la expulsión de García Danero y de Sayas pero yo en la prensa me refería a los que el tiempo les ha dado la razón si me refería más allá del servilismo y de espectáculos como la rueda de prensa de hace un par de días del presidente del gobierno que fue bochornoso las preguntas y como se desarrolló me refería a esta cuestión concreta que hablábamos de la memoria en el asunto de ETA de que la gente joven mucha gente joven ni siquiera sabe quién es Miguel Ángel Blanco y en cambio tienen muy presente el franquismo en eso la prensa ha sido fundamental en el blanqueamiento del terrorismo cuando ETA fue yo no me olvidaré nunca y es una imagen que se me queda grabada toda la vida por ejemplo José Luis López de la calle con el paraguas y los periódicos muertos con un tiro en la nuca quiero decir que el periodismo tendríamos que ser especialmente militantes en la cuestión de ETA ya no solo como españoles y resulta que los periodistas parlamentarios le dan el premio a la simpatía a la señora que en los periódicos de esta gente le decía ETA quién tenía que matar es decir la libertad de prensa se mata por dos sistemas uno directamente por la presión incluso llegar al punto del asesinato de José Luis López de la calle como recordabas como colonista del mundo en el país vasco pero también por el halago por el halago por las subvenciones etcétera y aquí vamos a subvenciones al por mayor pero también a subvenciones al por menor a los que se refería Rosana que hace que se cree ese clima de tal de tal manera que al presidente del gobierno en una rueda de prensa le pregunta por las cosas más peregrinas y no por los temas fundamentales e incluso podemos y ahora volviendo un poco si me permitís porque claro no puedo mantenerme en silencio después de escuchar al presidente del gobierno no solamente lo que ha dicho sobre la honestidad de la señora Calviño cuando todos sabemos que intentó colocar a su marido su marido en un puesto del patrimonio nacional que le tuvo apoyada en una de sus colaboradoras saltándose todos los procedimientos y hubo que apartarlo de ahí y como ha favorecido a sus hijos en un organismo como es el banco de reconstrucción en el que España tiene bastante que decidir en el que estamos hablando de honestidad pero como nadie pero como nadie pregunta sobre eso o su participación se hace eco de esa noticia y las sociedades instrumentales que tenía las sociedades instrumentales que tenía una en Bruselas y otra en España que son legales pero el señor Sánchez dijo que como ningún miembro de su gobierno podría tener una sociedad instrumental pero se lo dijo a uno solo y ya no más ya ya pero tenía tiene dos sociedades una en Bruselas y otra aquí sigo a mayores el crédito que Lico le dio sorprendentemente a una empresa hotelera en la que su padre es el mayoritario de 13,5 millones de euros que no es un crédito cualquiera es cierto que se le dieron a muchos pero hay que ver con lupa como fue ese proceso y finalmente esta señora se dedicó a llamar a mucha gente del IBEX 35 para decir si le colocaban al marido lo que pasa a mucha gente no pero a algunos bueno pero lo que sabemos es el episodio ese que acabo de relatar que eso está documentado y luego bueno ahora podrá domiciliar sus lo del ICO está documentado no si digo lo de las llamadas las llamadas me refiero a lo de las llamadas en este caso ahora podrá domiciliarse en Luxemburgo que cuentan una buena situación y luego otra de las cosas porque claro como ya nadie sabe quién es Yastelor pues el presidente del gobierno puede hablar de Yastelor pero es que Yastelor representa todo lo contrario de lo que dijo Pedro Sánchez en su último balance como presidente de turno de la Comisión Europea cuando levantó un muro y precisamente fue en contra de la Europa de la Europa que construyó Yastelor ¿cómo se fue la Europa de Yastelor? fue el proceso de la reconstrucción de la democracia en Europa después de la Segunda Guerra Mundial a través del entendimiento entre las dos grandes familias de Europa por un lado liberales o conservadores y socialdemócratas por otro y él el mismo muro que había levantado en su discurso de investidura del que luego dice que él no lo dijo una cosa sorprendente ya sabemos que no se le son libros la bipolaridad la bipolaridad del presidente es decir el mismo muro que levantó en el Congreso de los Diputados lo levantó en el Congreso de la República no hubiese llamado a Nazi al líder democrista alemán en el Pleno de Investidura dijo que había apoyado a UPN sabiendo que ya tenía un pacto con Bildu en el Pleno de la Moción de Censura le dijo a Rajoy señor Rajoy en Alemania se dimite por copiar un párrafo de una tesis cuando él sabía que yo creo que ni la había escrito en fin bueno los oyentes Luis buenos días de nuevo están muy preocupados por lo sucedido ayer en Navarra y lo que está pasando en España lógicamente la mayoría de nuestros oyentes están preocupados con todos aquellos que salieron a jalear a amenazar y muchos de ellos creen que no es propio de una sociedad democrática todo este blanqueamiento que se está haciendo a ETA y a Bildu también consideran y ven con buenos ojos la posibilidad de que estos partidos rupturistas queden ilegalizados como bien señalaba la presidenta de la Comunidad de Madrid Isabel Díaz Ayuso si te parece a todos ellos les escuchamos tras la pausa es la mañana es radio vamos a escuchar a los oyentes Luis entonces preguntábamos esta mañana por lo sucedido ayer en las calles de Pamplona tras la moción de censura que daba la alcaldía a Joseba Sirón de Bildu con el apoyo eso sí del partido socialista y también si estaban de acuerdo con la posibilidad de que estos partidos que amenazan la estabilidad la democracia en España y que han sembrado el terror queden totalmente ilegalizados pues esto es lo que opinan nuestros oyentes buenos días lo del manifestante de ayer de Pamplona pues es una antesala de lo que se espera a los pamplonicas a los navarricos amenazas y volver a las andadas a mí me ocurre pensar que se les puede decir a los pamplonicas y a los navarros en general que han cogido buenos dinamiteros para el chupinazo de los sanfermines a mí me preocupa que toda esta gente que haya estado en la plaza ayer en Pamplona coreando a ETA porque yo creo que todos los partidos que han subido ahí con delitos de sangre deberían de estar vamos prohibidos lo vivido ayer en Pamplona denota que nuestra democracia está muy muy enferma es muy triste lo que pasó ayer en Pamplona y da impotencia de no poder hacer nada claro que deberían ilegalizarse los partidos terroristas como Bildu y los golpistas y separatistas como Esquerra y Junts claro que hay que ilegalizar a esos partidos claro que hay que tener unas leyes mucho más restrictivas en el aspecto de la influencia que tienen en el país por supuesto que deberían ilegalizarlos si no les gusta España que se vayan ellos de ella y nos dejen a nosotros en paz de una puñetera vez por supuesto que había que ilegalizar a los partidos políticos rupturistas pero no solo los separatistas sino los que utilizan el terror para callar y amedrentar a la población bueno la gente lo tiene muy claro un minutito ahora que volvéis a ser mayoría a los gallegos en esta mesa porque acaba de llegar Silvia Silvia atrás buenos días las elecciones del próximo día 18 de febrero las primeras elecciones del año que viene que van a ser muchas vamos a tener muchas citas electorales pueden ser hasta cuatro si se adelantan las catalanas pero bueno como lo veis que perspectivas veis para Galicia se mantendrá esa mayoría absoluta por parte del Partido Popular con un nuevo candidato con el señor Rueda la situación entre Podemos y Sumar que parece que Pablo Iglesias está metiendo mano para que eso se rompa definitivamente el bloque la candidatura del bloque Raúl bueno yo soy optimista yo creo que que Rueda se ha afianzado muy bien en el poco tiempo que lleva y que es un buen candidato las encuestas previas no te permiten sacar muchas conclusiones porque son muy similares a las encuestas que tenía Feijó también antes de de las elecciones le están dando pues eso una mayoría absoluta la mayoría absoluta son 38 el PP se suele mover entre los 38 40 41 puede claro el problema es que con un cambio en cuanto al número de votos no demasiado importante sí que pueden variar dos o tres escaños en función de la circunscripción hay factores nuevos que puedan tener influencia a ver qué sucede en Orense con democracia orensana el partido del alcalde ese tan peculiar que a la gente le sonará de verle hacer envidios haciendo el payaso y tal es un que podría si tiene un determinado número de votos podría prestarle a lo mejor un escaño al Partido Popular es de las pocas novedades que hay y luego en relación a la izquierda yo creo que y así lo apuntan las encuestas y la dinámica de los últimos años se va a concentrar el voto de oposición al PP en el bloque nacionalista gallego en la medida que el BNG consiga concentrar más votos debido a la ley electoral pues tendrá más posibilidades de pelear que el PP no consiga la mayoría absoluta y la cuestión de Yolanda Díaz puede aparecer que ha conseguido un acuerdo con Podemos y Izquierda Unida pero realmente Podemos y Izquierda Unida ahora mismo en Galicia son unos partidos marginales extraparlamentarios sin presencia institucional no es un éxito precisamente Yolanda Díaz eso lo que Yolanda Díaz quería inicialmente era recuperar a Nova que fue una excisión del BNG y en concreto a Martín Yonoriega que fue alcalde de Santiago estos le han dado un portazo y en lo que dice Pablo Iglesias más allá de que todos sabemos que tiene ese afán de meterle el dedo en el ojo a Yolanda Díaz y ese enfrentamiento pues desde el punto de vista de la izquierda es lógico pedir el voto para el BNG es donde lo va a rentabilizar más la izquierda y bueno Aquí pedía Tellado hace unos días a Vox que no se presentase a esas elecciones Ese es otro factor que también ¿Tú qué crees que va a hacer finalmente la formación de Abascal? No lo sé Se va a presentar seguro Si lo supiera lo sabría pero si se presenta le va a hacer mucho daño Sí, es verdad O sea, mucho daño en el sentido no es que consiga muchos votos pero claro por el sistema DON pues se sabe que todos los votos que saque Vox probablemente no conseguirá escaño y sin embargo le restará posibilidades de escaños ¿No creéis entonces que hay posibilidades de que Vox y PP alcancen un acuerdo? Porque vamos esto me parece una cuestión Hombre, a lo mejor Podría ser que renunciase el Lugo y Orense que son las provincias más pequeñas y en las que tendría más efecto por la ley DONT pero yo creo que en la Coruña y Puentevedra que son las provincias con más población y más escaños Vox va a presentar la candidatura seguro Yo creo que hay que ser poco optimistas en ese terreno Si ya fueron incapaces en unas elecciones generales que al final son 45 o 45 inscripciones electorales en la cual parecía que con una cierta inteligencia electoral hubiera sido muy benefactor para el triunfo del centro derecha y adquirir la mayoría absoluta con la retirada en algunas provincias luego se ha cuantificado hacerlo en Galicia no lo van a hacer porque Vox considera que es un partido nacional y que tiene que comparecer en todos los lugares donde se hagan unas elecciones por tanto va a producir un efecto distorsionador a la hora de esos escaños que van a estar bailando en cuanto a Podemos el gesto de Pablo Iglesias claro Pablo Iglesias tiene que disimular su fracaso y su debilidad y donde lo disimula mejor pues intentando hacerle daño a Yolanda Díaz que por cierto nunca fue profeta en su tierra hay que recordar que nunca fue profeta en su tierra y a asomarse al BNG que es digamos el partido que tiene más posibilidades de ser el cabeza de la oposición no sé el candidato socialista a Besteiro en ese pulso por ser la segunda fuerza política si le puede ocurrir un poco lo que en Madrid que sea el BNG el papel de más Madrid y el partido socialista pues quede en tercer lugar eso ya fue lo que ocurrió vamos a ver el partido socialista en Galicia ha sido un desastre desde Tauriño desde Tauriño Tauriño fue un buen presidente y era una buena persona pero una vez que Tauriño se fue el partido socialista solo ha cosechado desastres los candidatos eran muy malos este es el mejor Besteiro es el mejor de los posibles que han presentado estuvo injustamente ahí implicado en un proceso del que quedó absolutamente asuelto pero esa judicialización extrema que hubo en España también le salpicó a él pero la mayoría social gallega es una mayoría moderada conservadora en el mejor sentido de la idea de moderación y conservadora y yo creo que va a votar mayoritariamente al partido popular y está la clave española es decir yo creo que Sánchez va a movilizar mucha gente a favor del partido popular en Galicia aquí el único problema de verdad es que efectivamente frente a la izquierda yo coincido contigo que podemos que podemos allí van en un taxi estos van en un taxi no hay nadie allí y Yolanda jamás jamás si pero cuidado con los del taxi que pueden conseguir un par de escaños que al final no 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 te hago una apuesta es conseguir que no los consiga el Venegán te hago una apuesta a que no a que no consiguen ni un escaño ni un escaño en cualquier caso no voy a los jamones porque no pero yo te hago una apuesta a mi lo que me preocupa es que el partido popular con Vox por un lado y este partido de este atraviliario alcalde orenzano si pueda perder votos de muy manera que no consiga los 38 pero que tiene un interés añadido que van a ser las primeras elecciones después de las últimas generales y las tenemos a la vuelta de la esquina además porque son los 18 de febrero así que de vuelta de las vacaciones bueno pues ya empezaremos a hablar mucho de vuestra tierra vamos a hacer una pausa y enseguida Silvia nos cuentas la última hora que hay novedades es la mañana de Federico bueno ya tenemos reacciones a la comparecencia al nuevo nombramiento del presidente del gobierno si ha estado además nuestra compañera Maite Logreiro muy atenta para seguirlas y la llevamos a su lado nos está escuchando ya en estos momentos Maite que tal muy buenos días buenos días desde el partido popular aseguran que se trata de una oportunidad perdida por Pedro Sánchez para reducir el número de integrantes del gobierno aseguran que la número 2 del PSOE es la número 2 del gobierno mientras que la portavoz del ejecutivo es también la portavoz de Ferraz lo que demuestra para los populares que Sánchez quiere un gobierno de trinchera y que está más preocupado por ir al choque con el partido popular que por dignificar la gestión pública bueno pues al choque van a ir también otros porque uno de los principales cambios que ha anunciado hoy el presidente es que refuerza el peso de escriba en el ministerio de transición digital asumiendo también las competencias de la secretaría de estado de función pública y empleo público uno de esos primeros problemas que va a hallar pues es la reclamación la última que llega desde la generalidad quiere controlar a los profesores y a los inspectores de educación que son hoy por hoy funcionarios del estado y la presidenta de la asamblea para una escuela bilingüe Ana Lozada le pide al nuevo ministro que no ceda que sería horrible que esto ocurriera horrible que ya en una situación en la que tenemos de total desamparo encima el gobierno de España cediera y le diera el poder total sobre los profesores la escuela tiene que mantenerse como cuerpo del gobierno de España si no nuestros hijos no van a estar a salvo ni del adoctrinamiento ni de la vulneración de sus derechos lingüísticos el gobierno catalán ha demostrado que para ello la escuela es un elemento fundamental para el adoctrinamiento y para conseguir la independencia el otro día hablábamos con los padres que se reunieron no cabe mucho optimismo en esta cuestión que también ya en esto también es muy triste que ya tengamos que tener nuestra última esperanza en la Unión Europea y en esa misión que fue la inmersión porque pues como en el asunto de la amnistía y en otros ya nos vemos incapaces los españoles el relato que hacían los padres que se reunieron con los eurodiputados el otro día que por cierto mostraron realmente estaban esperanzados porque era la primera vez que se reunían con alguien con entidad para poderle contar los problemas era era extremecedor una parte contaban como profesores a título personal en conversaciones privadas en bares al fondo en mesas casi cuchicheando en la clandestinidad decían no no si yo pienso como tú pero no te lo puedo decir y no puedo darle la clase en español a tu hijo porque es que me echan y me quedo sin trabajo o como neurólogos pediatras expertos no firmaban un papel a un niño con un síndrome de Asperger en donde se confirme y en donde se diga que si ese niño estudia en español va a tener un progreso mayor y mejor porque tienen miedo a ser perseguidos eso demuestra lo que venimos diciendo en este programa la involución democrática de este país en Cataluña no hay libertad digan lo que digan no hay libertad pero Cataluña además se está deslizando hacia cada vez más pobre que eso es decir la economía tiene una inercia y cuando claro han vivido de la inercia de muchos años de ayuda de en fin y de la pujanza propia del empresariado catalán pero hoy Cataluña sus indicadores van hacia abajo la historia de Cataluña cuando mejor ha vivido Cataluña y mayor bienestar ha sido con sistemas centralistas claro con que nieguen contra la propia historia desde Cánovas del Castillo que les firmó el primer decreto de protección pero hay una circunstancia con relación a esta nuevo entrevismo que ya vamos viéndolo es decir es que se preguntaba la presidenta de la Comunidad de Madrid si hemos hecho en este tiempo todo es que esto viene desde que se renunció a los cuerpos nacionales desde que se renunció a los cuerpos nacionales de interventores y todo este proceso lo vamos sufriendo y ahora si llegamos a esta decisión en el ámbito de la educación pues ya perdemos toda esperanza de que se pueda poner remedio ¿cuántos viajes? hoy ya con la maletita la tenemos ahí preparada arranca a las 3 de la tarde la segunda fase de la operación salida de Navidad de la DGT se va a prolongar hasta las 12 de la noche de lunes 4 millones y medio de desplazamientos breve tráfico si os parece vamos a conectar precisamente con el centro de pantallas de la dirección general para que nos digan cómo está ahora mismo la situación Jaime Orejón buenos días muy buenos días a esta hora afortunadamente situación freida y cómoda en toda la red de carreteras del país no hay ninguna incidencia que complique la circulación aunque eso sí como siempre desde la dirección general de tráfico os pedimos mucha precaución a lo delante bueno pues muchas gracias Silvia feliz año feliz salida y feliz entrada nos vemos en el 24 sí por supuesto por supuesto por supuesto Isabel González a nosotros nos quedan dos horas para terminar el último programa del año verdad hasta las 12 aquí con todos los oyentes para hablar de crónica rosa y mucho más porque sabes que los viernes además nos centramos en el cine en el teatro en las exposiciones pero es protagonista y lo habéis puesto como noticia de interés cultural de la 11 he tenido un poquito yo de mano ahí he de reconocerlo a Isabel Pantoja ya lo sé sabes además que yo últimamente defiendo a la cantante porque me parece que está el linchamiento que tienen orquestado contra ella que merece por lo menos que alguien hable bien aunque sea en lo profesional y en lo profesional es intachable Isabel Pantoja no podemos ponerle un pero y de hecho lo único que podemos decir es que nos gustaría que actuase más de lo que actúa mañana en el San Jordi y parece que con todo prácticamente vendido quedaban unas entradas en los laterales y la campaña sigue cada vez que Isabel va a cantar pues que si ha vendido el ático que si 79 puertas desvencijadas que si ayer salió el dueño para decir que Isabel Pantoja se cree Michael Jackson bueno a ver es que está a la altura de Michael Jackson para que no nos vamos a engañar o sea es una artistaza como la copa de un pino por lo menos aquí en este país y luego hoy viene Alaska entonces quiero aprovechar fíjate que ella ya llevaba el recorte de las revistas de esta semana con esos temas que han sido protagonistas durante este 2023 que va a terminar parejas que han terminado parejas que se han casado eso es por ejemplo Tamara Falco Íñigo Nieva las alegrías y desventuras que nos han dado que parece que han vuelto a Madrid de forma repentina y vamos a intentar averiguar por qué porque están en Miami a lo mejor es simplemente porque tienen que asistir a algún tipo de fiesta y ayer decíamos o que tienen que trabajar bueno bueno sí ir a fiestas sí bueno sí ellos trabajan yendo a fiestas es verdad no no se has dado en el clavo tienes toda la razón ha sido un año horrible para Bertinos Borne nos vamos a preguntar también porque ayer al final no dio a luz Gabriela Guillén yo había hecho una apuesta yo decía va a dar a luz el día 28 que es el cumpleaños de Fabiola ¿te imaginas que es el primer niño nacido en el año 24? lo hemos comentado en alguna ocasión sería maravilloso pequeño Bertinito bueno yo creo que es una niña pero eso es una intuición que tengo yo particular ¿vais a hacer la elección del personaje? del personaje del 20 o no sería muy complicado pues sí venga me ha dado una idea ¿y tú por quién apuestas? podemos hacer personaje del año personaje pereza como hacemos en la peña cuarto poder podemos hacer la pareja pereza también que de estas tenemos unas cuantas ¿y el personaje tú por quién votarías Issa? me costaría mucho elegir un personaje este año pero quizás sería Luis Miguel porque ha irrumpido en España con una fuerza gracias a su relación con Paloma Cuevas no como artista sino como personaje del mundo rosa que creo que ha venido para quedarse espero que haya venido para quedarse pero bueno no sé vosotros si tenéis alguna idea yo me la quedo a ver Paco tendrá que comprarse una casa Samara, Íñigo, Pantoja yo coincido contigo ¿te gusta Luis Miguel y la pareja con Paloma? sobre todo a mi mujer que me lo pone todos los días ¿ah sí? le encanta y ya sabe no sé va a hacer toda la turné por España ¿has conseguido entradas? ella ha conseguido sí va a estar en dos sitios bien la gente que quiere a Luis Miguel repite te has puesto colorado ¿eh? te has puesto colorado sí, sí te afecta el tema me afecta lo que sí me parece genial la gente que ha comprado ha comprado en varios sitios claro porque son muy fans sí son muy fans son muy seguidores ¿tenéis alguna sugerencia? sí, Juan Ortega bueno Juan Ortega que el pobre no quería entrar ni salir de este mundo y fíjate allí vamos a estar en Vistalegre yo ya he yo ya he dicho que voy yo Leonor si se puede englobar a Leonor en Vistalegre en la crónica en la crónica también Rosa Leonor Leonor bueno pues si es uno de los personajes de este año yo me apuntaría a Leonor yo me apuntaría en la parte en la parte institucional digamos en la parte institucional sí, sí Leonor genera consenso Silvia no sé si tienes tú eres muy fan de la crónica yo Tamara porque las cosas son como terminan no como empiezan así que al final empezó muy mal el 23 y fíjate mira que bien eso es bueno pues ahora pido votaciones un par de días bueno que se van a quedar con Isabel González hasta las 12 del mediodía ya sabemos por dónde tenemos que atacar Paco la próxima vez bueno Paco Rosel muchísimas gracias feliz año nos vemos en el 24 feliz salida y entrada de año muchísimas gracias muchos éxitos para el debate en este 24 también por supuesto director de libertad digital Raúl que voy a decirte bueno feliz año feliz 24 muchos éxitos también para nuestro periódico para el radio y para todos los oyentes por supuesto que lo pasen estupendamente y nos vemos en el 24 aquí que vamos a estar el martes que lo pasen estupendamente es la mañana es radio